Bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver problemas de resta con decenas de millones y así como nosotros vimos en el video tutorial anterior problemas de suma que contenían varios datos y que a partir de un solo enunciado podíamos sacar muchísimas preguntas, lo mismo vamos a ver ahora con la resta. Entonces el enunciado dice, en una granja hay 58 mil 349 mangos, el lunes se vendieron 5 mil 439, el martes 18 mil 349. El miércoles y el jueves se vendieron 12 mil 351 y el viernes solo se vendieron 3 mil 839. Aquí el problema está un poquito más sencillo ya que puse el mismo tipo de datos, mangos, a diferencia del problema anterior en el que habíamos puesto flores de distintos colores, de distintos tipos, de distintos tamaños y un sinfín de cosas más. Sin embargo, también puede haber problemas de resta en los que haya diferentes tipos de datos con diferentes características cada uno. Entonces, la esencia del problema, de todos los problemas es la misma, ver qué es lo que nos están preguntando y en base a eso irnos a los datos. Entonces, si tuviéramos un problema de resta, que tuvieran datos distintos, la pregunta de lo que nos estaban pidiendo, simplemente hay que checar el tipo de dato y a partir de ahí elegimos los datos que se relacionen con la pregunta. Como hicimos con los problemas de la suma. Independientemente de eso, todos los problemas que poseen muchos datos y que tienen varias preguntas, se resuelven de la misma manera. Para cada una de las preguntas tenemos que identificar el tipo de datos, las operaciones que hay que realizar, si es posible y si nosotros lo requerimos, usar un dato en varias preguntas y cada una de estas además va a tener una respuesta. Entonces, vamos a leer el problema nuevamente. En una granja hay 58,349 mangos, el lunes se venden 5,439, martes 18,349, miércoles y jueves se venden 12,351 y el viernes 3,839. Entonces, supongamos que nos preguntan cuántos mangos quedaron después del lunes. Después, este tipo de problemas, pues ya saben analizarlos, cuando hablamos de quitar, estamos hablando de resta. Entonces, del total de mangos que tenemos hay que quitar los que se vendieron el lunes, o sea, tenemos que restar del total los que se vendieron solamente el lunes. Entonces, la resta sería 58,349 menos 5,439. Y, pues, al igual que la suma, ya son expertos haciendo restas. Entonces, no hay mayor complejidad, más que el hecho de que un solo enunciado, un solo problema, puede tener varias preguntas. Entonces, empezamos a restar, 9 menos 9, 0, 4 menos 3, 1, 13 menos 4, 9, llevamos 1. 8 menos 1, 7 menos 5, 2. Y, como no le agregamos ningún 1 al 8, el 5 se queda tal cual. Y, como hay un 0, 5 menos 0, nos da el mismo valor, 5. Entonces, esa sería nuestra primera respuesta para la primera pregunta. La pregunta fue, ¿cuántos mangos quedaron después del lunes? Entonces, la respuesta será que después del lunes quedaron 52,910 mangos. La otra vez me preguntaron por qué a veces le pongo una raya al 0 y a veces no. Creo que ya lo había comentado, no me acuerdo. Pero esto lo hago más que nada para diferenciarlo de la O. Por ejemplo, aquí tenemos 0 y tenemos O. Entonces, a menos yo en mi casa, con mi tifa de letra, luego muchas veces me confundía con mi propio 0 y con mi propia O. Entonces, una manera... Y creo que a muchos les pasa también, a menos en la escuela, así a muchos compañeros también les ha pasado. Entonces, para diferenciar uno del otro, al 0 se le agrega la rayita. Para que así sepamos que este 0 y que el círculo que no tiene la rayita, que es una O, es más que nada por eso. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Ahora, supónganse que nos preguntan cuántos quedaron el lunes, después del lunes y del martes. ¿Cuántos flambos quedaron? ¿Cuántos flambos quedaron? ¿Cuántos flambos quedaron después del lunes y del martes? Entonces, esa sería nuestra segunda pregunta para este problema. ¿Cuántos flambos quedaron después del lunes y del martes? Ya sabemos que el lunes se vendieron 5,439 y el martes 18,349. Entonces, de todos estos flambos, ahora queremos saber cuántos quedaron después de que se vendieron estos dos. O sea, del total vamos a quitar los que se vendieron en esos dos días. Entonces, eso es una resta. Primero ponemos el total de mangos, que tenemos 48,349. Y le quitamos los mangos del lunes, 5,439 y 18,349, que son los del martes. Entonces, empezamos a realizar la resta. 9 menos 9,439. Y luego 0 menos 9, ahí pues creo que ya no podemos restar. Entonces, les sugiero que a este 9 le agreguen un 1. Se convierte en 19. 19 menos 9,10, menos 9,1. Luego pasamos este 1 acá. 4 menos 1,3. Menos 3,0. Entonces, igual les recomiendo que a este 4 le agreguen un 1 para que se convierta en 14. Nuevamente hacemos todo. 14 menos 1,13. Menos 3,10. Menos 4,6. Ahora, el 1 en el 14 lo pegamos aquí. Voy a borrar este. Para que se vea más grande. Y bueno, aquí luego luego vemos que el 3 es menor que el 4. Entonces, no podemos restarlo directamente. Así que le agregamos un 1. Y ahora sí. 13 menos 1, el 1 en el 14. 13 menos 1, 12. Menos 4, 8. Menos 3, 5. Ahora, quitamos este 1. Y el 1 del 13 lo pasamos acá. Igual al 8 les quiero que le pongan un 1. Para empezar la resta. 18 menos 1, 17. Menos 5, 12. Menos 8, 4. Y ahora, este 1 pues ya lo restamos. Pero el 1 del 18 lo pasamos aquí abajo. 5 menos 1, 4. Menos 1, 3. Entonces, después de el lunes y el martes, aún nos quedan 34,561 mangos. Ahora, esta sería la respuesta para la segunda pregunta. Pues supónganse que ahora nos preguntan, nos dicen, supónganse que no se ha vendido ningún mango ni el lunes ni el martes. Entonces, eso quiere decir que ahorita, como nos está diciendo la pregunta, vamos a ignorar los datos de lunes y del martes. Ya que nos lo están diciendo. Hay que suponer que no hemos vendido ninguno. Y luego nos preguntan, bajo esa suposición, ¿cuántos mambos quedaron después del miércoles y del jueves? Entonces, la pregunta sería, suponiendo que no se vendieron ambos, el lunes y martes, voy a ponerlo así para abreviar, suponiendo que no se vendieron mangos el lunes y martes, ¿cuántos mambos quedaron después del jueves? Entonces, esa sería la pregunta. Ahora, suponiendo que no se vendieron mangos el lunes y martes, ¿cuántos mambos quedaron después del jueves? Entonces, como nos están indicando aquí que el lunes y martes no se vendieron mangos, tenemos que ignorar, nada más para esta pregunta, los datos del lunes y martes. Ya que aquí nos está diciendo que se vendieron estos el lunes y estos el martes. Pero si no se vendió ninguno, entonces estos los seguimos teniendo y estos también. Ahora, suponiendo que hasta el miércoles tuvimos estos mangos, los 58,349, ¿cuántos quedaron después del jueves? Nos están preguntando por los mangos que quedaron después de que se vendieron el miércoles y el jueves. Entonces, lo que tenemos que hacer, como nos están diciendo que ignoremos los datos del lunes y del martes, a estos mangos 58,349, tenemos que restarles los del miércoles y los del jueves. Estos son los mangos totales y vamos a quitarles los del miércoles y los del jueves. Dice, el miércoles y el jueves se vendieron 12,351. O sea, aquí nos está diciendo que tanto en el miércoles como en el jueves se vendieron esta cantidad de mangos. Entonces, no nos está diciendo cuántos se vendieron el miércoles ni cuántos se vendieron el jueves. Nos está diciendo que durante estos dos días se vendieron estos. Pues no sabemos cuántos se vendieron el miércoles ni sabemos cuántos se vendieron el jueves. Lo que sí sabemos es que durante esos dos días se vendieron 12,351. Entonces, esa es la resta que tenemos que realizar. Y, pues en la resta, ya son expertos, ya les quisiera hacer esto. 9 menos 1, 8. Entonces, 14 menos 5, 9. Aquí llevamos 1. 13 menos 1, 12 menos 3, 9. Llevamos 1. 8 menos 3, 5. 5 menos 1, 4. Entonces, esta sería nuestra tercera respuesta para la tercera pregunta. Después del miércoles y del jueves se vendieron 12,351 mangos y nos quedaron 45,998. Entonces, esa sería nuestra tercera respuesta. La tercera respuesta es igual a 45,998 mangos. Ahora, supónganse que nos dicen, suponiendo que no se vendieron lunes y martes, ¿cuántos mangos quedan después del miércoles, jueves y viernes? Ahí ya es otra pregunta. Entonces, bajo esa misma suposición de que no se vendieron ni el lunes ni el martes, ¿cuántos mangos quedaron después del viernes? Bajo la misma suposición. Bajo la misma suposición, ¿cuántos mangos quedaron? Bajo la misma suposición. Bajo la misma suposición de que el lunes y martes no se vendieron mangos, ¿cuántos mangos quedaron después del viernes? Entonces, este total de mangos tenemos que restar los que se vendieron el miércoles y el jueves y también tenemos que restarle los que se vendieron el viernes. Entonces, esa sería la tercera pregunta. Para cada pregunta hay una operación. La operación sería esta. 58,349,000 de total de mangos. Le quitamos los que se vendieron el jueves. Y le quitamos también los que se vendieron el viernes para saber cuántos nos quedaron. 3,839,000. Cuando nosotros vayamos a restar, ahorita cuando todos los números son positivos, más allá te vamos a ver por qué son positivos. Entonces, cuando vayamos a restar, ahorita en estos videotutoriales, varios números, siempre, 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 el número más grande va a ir en el minuendo. Siempre, en este tipo de restas, siempre, el minuendo va a ir hasta arriba y va a ser el número más grande. Y abajo van a ir los sustraendos. Los sustraendos quiere decir sustraer lo que vamos a quitar y siempre son menores al minuendo. Ahorita van a entender por qué les dije eso. Entonces, realizamos la resta. Agregamos al 9 un 1. 19 menos 1, 18. Menos 9, 9. Ese 1 lo pasamos acá. Al 4 le agregamos un 1. 14 menos 1, 13. Menos 5, 8. Menos 3, 5. Ahora, quitamos este 1. Ya lo restamos. Y este 1 va aquí abajo. O donde ustedes quieran. A ese 3 le agregamos un 1 y se convierte en 13. 13 menos 3, 10. Menos 1, 9. Menos 8, 1. Ahora, este 1 lo pasamos aquí. Y bueno, el 8 sí es. Creo que no es necesario agregarle el 1. Entonces, 8 menos 1, 7. Menos 2, 5. Menos 3, 2. Y como al 8 no le agregamos ningún 1, aquí no ponemos nada. Y simplemente restamos. 5 menos 1, 4. Entonces, la respuesta 4 es igual a 42,159 más. Y bueno, nuestra respuesta tiene sentido. Porque observen. Esta pregunta decía ¿Cuántos quedaron después del jueves? Considerando los mandos que se vendieron miércoles y jueves. Entonces, aquí tenemos 45,998. Y si ahora le quitamos los del viernes, vamos a tener... Deberíamos tener un número menor. Y aquí está. El 42,000 es menor que 45,000. Ya que los que le quitamos del miércoles y el jueves, ahora le quitamos los del viernes. Entonces, sí es lógico nuestro resultado. Ahora, supongamos que nos preguntan volviendo a considerar todas las ventas, o sea, volviendo a considerar por ejemplo el lunes, martes, que no los habíamos considerado, ¿Cuántos mandos quedaron al final de la semana? Esa sería nuestra pregunta. Volviendo a los datos originales. ¿Cuántos mangos? ¿Cuántos mangos quedaron al final de la semana? Volviendo a los datos originales. ¿Cuántos mangos quedaron al final de la semana? O sea, que hay que considerar ahora todos estos, todos, todos los datos. y pues la operación va a ser parecida a la del ministerial anterior, ya que en el anterior tuvimos que sumar todos los datos. Y ahora aquí vamos a tener que restar todos los datos. Entonces, pues, porque suena mucho trabajo, pero pues eso es lo que nos están preguntando. sin embargo, para la resta, y más cuando hay restas sucesivas, les voy a decir un secreto que puede reducir las operaciones. Quizá, este, nos tardemos un poco más en hacer este método, pero ya no nos vamos a complicar tanto en la resta, porque si es un poco complicado hacer restes sucesivas. Como se habrán dado cuenta, a veces tengo que agregar, voy a ir haciendo la suma, la resta, y ya cuando lo voy a acabar, tengo que volver a iniciarla, porque tengo que añadirle al dígito de hasta arriba un 1 para poder hacerlo. Entonces, ahí se quedan preguntando cuándo le agrego un 1 o cuándo no. Entonces, aquí ahorita les voy a enseñar un método para restar de manera más fácil. Entonces, como nos está preguntando por los mangos que quedaron a final de la semana, de estos mangos tenemos que quitar todos los mangos que vendimos. O sea, los del lunes, los del martes, los de miércoles, jueves, y los del viernes. Entonces, la resta quedaría así. 58,349, menos los mangos del lunes, que son 5,499. los del martes, también los quitamos, 18,349, los del miércoles y jueves, que son 2,351, y los del viernes, que son 3,839. entonces nos dicen hagan esa operación, hagan esta resta sucesiva, tenemos que restar todos esos datos, y pues, la verdad es que la flojera, y aparte si es un poco más difícil hacer restas sucesivas. Ya hemos visto anteriormente, pero, entre más números utilicemos, más se van a complicar. Si recordarán, hace rato les había indicado que el minuendo, siempre, en este tipo de restas, siempre, 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 va a ser el mayor, siempre. y todos estos, van a ser menores. Entonces, para reducir la complejidad de la resta, cuando tenemos varias restas, todo lo que está abajo el minuendo, o sea, todo esto, lo sumamos. Todos estos números los sumamos. Entonces, serían, 5,439, 18,349, 12,351, y, 3,849, entonces, cuando tengamos restas de este tipo, lo más fácil que podemos hacer es, todo lo que está abajo del minuendo, todo, absolutamente todo, lo sumamos. Entonces, vamos a realizar la suma, 9, 18, 27, y, 1, 28, llevamos 2, 2 y 3, 5 y 4, 9 y 5, 14 y 3, 17, llevamos 1, 1 y 4, 5 y 3, 8 y 3, 11 y 8, 19, llevamos 1, 1 y 5, 6 y 8, 14 y 2, 16 y 3, 19, y llevamos 1, 1 y 1 y 1, 3, entonces, sumamos, todos los sustraídos, todo lo que está abajo del primer número de la resta, lo sumamos, todo, absolutamente todo, volvemos a checar la operación, por si hay algo mal, 9, 18, 27, 28, llevamos 2, 2 y 3, 5 y 4, 9 y 5, 14 y 3, 17, llevamos 1, 1 y 4, 5 y 3, 8 y 3, 11 y 8, 19, llevamos 1, 1 y 5, 6 y 8, 14 y 2, 16 y 3, 19, llevamos 1, 1 más 1, 2 más 1, 3, hasta me cansé de estar sumando, entonces, ahora, ya que tenemos, este valor, este número, es el que vamos a restar, aquí abajo, entonces, creo que ya necesito, un pizarro más grande, voy a ponerlo, aquí abajo, aquí abajo, esta no es una operación, simplemente va a ser una raya, para separar, no se confundan, esta no es una operación, entonces, escribimos, en mi noendo, este número, lo pasamos, aquí abajo, y luego, esta suma, la escribimos abajo, y es lo que vamos a restar, entonces, esa es la forma de reducir, bueno, no de reducir el trabajo, pero si la dificultad, de realizar restas sucesivas, todo lo que está abajo, todo, todo, absolutamente, todo lo que está abajo, del mi noendo, lo sumamos, y luego, lo restamos, entonces, voy a poner la resta, de este lado, el resultado, que ya, ya no me cabe, y de hecho, luego hay matemáticas, ya más avanzadas, en donde las operaciones, son tantas, que hasta los profesores, escriben, y escriben, y escriben, en pizarrones largos, y luego, ni les alcanza el espacio, y tienen que borrar, menos, entonces, recuerden, todo lo que está abajo, del mi noendo, lo sumamos, aquí está, y luego, el mi noendo, hacemos la resta, del mi noendo, menos, la suma, y con eso, vamos a reducir, la complejidad, de la resta, la hacemos, damos una resta, de los valores, entonces, nueve, yo creo que si me cabe, nueve menos ocho, uno, catorce menos siete, siete, doce menos nueve, tres, ocho, diecisiete menos nueve, ocho, y luego, cuatro menos tres, una, entonces, lo hice, un poquito rápido, pero, me voy a hacer más lento, nueve menos ocho, una, aquí le pedimos un uno, le agregamos un uno, ¿cuánto se convierte en catorce? catorce menos siete, siete, llevamos uno, el tres, ese es más pequeño que el nueve, entonces, le agregamos un uno, trece menos uno, el uno del catorce, doce, menos nueve, tres, el uno del trece, lo agregamos aquí abajo, pero como el ocho, es, menor que nueve, le agregamos, este, un uno, entonces, dieciocho menos nueve, nueve, menos el uno del trece, ocho, luego, el uno del ocho, o del dieciocho, lo agregamos aquí abajo, cinco menos tres, dos, menos uno, uno, entonces, el resultado de la resta, es, trece menos ocho mil, trescientos setenta y uno, y ese sería, el resultado, de la, este, de la última pregunta, cuantos mangos quedaron, al final de la semana, entonces, aquí, este, les, explique algo extra, cuando tengan sumas, perdón, restas sucesivas, así que, tengan que restar muchos valores, primero, siempre, sumen todo lo que está abajo, del minuendo, el minuendo, es el primer valor, de la resta, entonces, sumen todo lo que está abajo, todo, exactamente, todo lo que está abajo, del minuendo, con el primer valor, de la resta, aquí lo suman, y luego, el minuendo, lo escriben aquí, y la suma, la escriben abajo, y restan, esos números, y ese va a ser el resultado, entonces, con esto, ya se reduce, el trabajo de ese restazo, sucesivas, desgraciadamente, con la suma, pues si no se puede hacer eso, con la suma, este, tendríamos que sumar, todos los números, como en el video tutorial anterior, pero en la resta, si les digo, sumen todos los números, que están abajo, todos, todos, todos los números, que están abajo, del minuendo, y luego, escriben el minuendo, la suma, de todos estos números, el resultado, no restan, ni tienen el resultado, entonces, eso es lo nuevo, de, de estos problemas, si quieren, más adelante, también, hacemos este tipo, de restas, para que, practiquen, y, para que no haya, este, ningún problema, cuando me puede realizar, preguntarles, y bueno, lo importante, de estos problemas, es que, igual, para cada pregunta, tenemos que escoger datos, tenemos que hacer una operación, y tenemos que obtener, una respuesta, podemos, usar datos, en varias preguntas, no se preocupen, si no, también, no se preocupen, si no usan, nada más un dato, una vez, o incluso, si hay un dato, y nunca lo usan, si, la pregunta no lo pide, y no lo usan, también está bien, por último, pues, que más, podríamos decir, pues eso sería todo, el procedimiento, es el mismo, con problemas de suma, que con problemas de resta, nada más que, pues se resta, también, la pregunta nos dice, el tipo de datos, que hay que considerar, por ejemplo, aquí tuvimos varias preguntas, en donde nos decía, que ignoráramos, algunos datos, eso también puede pasar, por ejemplo, nos decía, que ignoráramos, los datos del lunes, del martes, entonces, también la pregunta, generalmente nos dice, que tipo de datos, tenemos que agarrar, los datos que, tenemos que, este, despreciar, en caso de que, si nos lo indiquen, y, pues, eso sería todo, con este tipo de problemas, pues, cualquier duda, que tengan, con mucho gusto, se las aclararé, voy a hacer un video tutorial, de este tipo de restas, para que se familiaricen, ya habíamos hecho, restas sucesivas, pero, no les había enseñado, este método, entonces, pues, vamos a hacer, mientras tanto, yo me despido, espero que si, les haya gustado, este video, cualquier duda, comentario que tengan, lo pueden dejar, en la parte de abajo, no olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios, compartir el video, y, nos veríamos, para el siguiente video tutorial, hasta luego, ¡Gracias!